Música Nosotros somos dos de abajo, no se va a negar Como perros de la noche, sin la donna a la nada Y abajo de las penas, y abajo de las sombras Y abajo de tus narices, y abajo de las alfombras En los destinos y en el final, la venganza que llegará La venganza que llegará, la venganza de los pelados Música Nos ganan los pelados, el diablo no se amó Pero a nadie sabe qué, pero a nadie nos mandó Y las cosas, las demorias, y la fraca y el pan Pero para ser seguros, nunca poderán Pero los destinos de las penas, la venganza que llegará La venganza que llegará, la venganza de los pelados Música